Yo no te pido la luna A propósito, a ver, no canto tan mal Canto mal, pero no tan mal ¿Cómo les va? ¡Bien, Ren! Es último día de marzo Este episodio se graba el último día de Mark Show Mañana se caen todos los Verify en Twitter, ¿no? Si no pagás Ese es como el hito Me parece una boludez igual, pero no importa Digo, una boludez que se le dé tanta importancia a las cuentas verificadas A eso voy Me parece como demasiado Demasiado, para mi gusto Pero bueno, mañana vamos a ver qué pasa Cuando todos los famous O sea, cuando veas un Verify en Twitter es porque pagó Es tremendo, ¿no? Es tremendo Es como, sí, estoy pagando para ser alguien, ¿no? Es como un símbolo de estatus pelotudo, además Como que no sirve para un carajo Pero bueno, es mañana Mi nombre es Vax Goldenberg Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio De Desde Lejos Este, me atraganté Este podcast Boludo Este podcast que se hace a la medida de quien lo quiera escuchar ¿Vos lo querés escuchar? Lo escuchás ¿No lo querés escuchar? No lo querés escuchar Y no lo escuchás O sea, no estarás en este momento escuchándolo Porque justamente No querés escucharlo Arroba GoldenMax En las redes sociales Desde Lejos El podcast Y es más Ahora ya no les voy a contar nada A estos boluditos Que no saben qué es Chips Pero Larry Wilcox John Baker Vive a la vuelta de mi casa Y varias veces me lo encontré en el supermercado Ahora ya me acostumbré Pero al principio no lo podía creer No lo podía creer Mi hija Cuando La primera vez que me lo crucé a Larry Wilcox Estaba con mi hija Florencia Y yo no lo podía creer Y ella me miraba Y me decía ¿Qué pasa? No, no, vos no sabés quién es este tipo ¿No? Y él me miró Larry Wilcox Esto es verdad Es una historia verdadera Me miró y me dijo No me dijo nada Hizo con la cabecita para arriba y para abajo Como que sí soy yo Sí, sí, soy yo Pero desde lejos era Desde lejos Un podcast Desde lejos para estar un poquito más cerca Increíble Chips Qué lindo Bueno, acá estoy en la ruta nuevamente Yendo a hacer cositas Pero Feliz Feliz Mentira, no estoy feliz Les dije que iba a ser una semana de mierda Y fue una semana de mierda Aunque ayer hubo un Giaros En el medio Un Giatus Que fue cuando festejamos el cumpleaños de Camila Genial, la verdad Aunque el día fue complejo, eh El día fue complejo El día fue complejo en el sentido Horizontal No, en el sentido de Como que El universo te dijo No te Me dijo a mí No te pongas tan cómodo Porque mirá lo que puedo hacer Y nos cagamos mucho, mucho, mucho Pero bueno, salió todo bien No voy a dar más declaraciones que esto Salió todo bien Pero Fue un lindo reminder de esto que digo siempre acá Que hay que pasarla bien Sin mirar a quién Porque Boludo, lo que vos pensás que es importante Te aviso a vos Chabona No te lo creas Porque el universo te dice Vos pensás que es importante Hacer el reporte No sé qué Y dejas de hacer cosas que te gustan Bueno, mira Tuk Y de pronto No, no Es Realmente está Es jodido Pero bueno Nada, la pasamos muy bien Nos divertimos Le di una sorpresa muy grande Le quiero agradecer públicamente Esto es verdad, eh Lo que voy a decir A Jimena Barón Porque Me ayudó en sorprender a mi hija Nada más Bueno ¿Y ustedes qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué andan? ¿Qué andan, loquitos? Tengo un montón de mensajes Que les prometo Que el fin de semana Me voy a poner al día No pude esta semana La verdad que no pude un segundo No paré Ni un minuto como para sentarme De hecho Cuando me siento cerca acá a la mañana En el inodoro ¿Dónde me voy a sentar, boludo? En la mesa cerca acá Y lo que hago de jueves a domingos Esto es tremendo Es tremendo Ya saben Ya se los conté varias veces Tengo un solo juego En el teléfono Un solo juego No tengo cuatro No tengo cinco Tengo un solo juego en el teléfono Que es el Clash Royale Hace muchísimos años que lo tengo Y formo parte de un clan Un grupito Que juegas contra otros ¿No? Y se juega de jueves a domingo La competencia contra otros clanes No juegas vos solo Si no juegas Puedes jugar solo Pero está bueno cuando juegas contra otros Pero si no jugas No jugas El dueño del clan No sé Hay un capitán No sé quién carajo es Te puede echar Si no jugas Porque ellos quieren Clanes que la gente participe Entonces de jueves a domingo A la mañana Tengo que jugar mis batallas Que me las asigna mi capitán No, me las asigna el sistema Digamos Pero tengo que jugar Tengo cuatro batallas por día Y hay que jugarla Porque si no te arrajan a la mierda Y esa es mi actividad De a los que jueves a domingo Cuenta sábado Acá a la mañana Para ponerme al día Con Clash Royale Porque si no Un adolescente de Afganistán Probablemente Se enoje conmigo Y me eche Entonces Necesito un nuevo clan En el clan En el clan que estoy Que se llama NoClan By the way Muy lindo nombre Vamos primeros En un torneo de esports No es una cosela Y es el único La única es que estoy Un equipo que gana Chicos O sea Déjenme vivir Déjenme vivir Por favor Así que Esto para Justificarme Por qué no respondí Los mensajes Si me mandaste el miércoles Jueves No los respondí Y me voy a poner al día El fin de semana ¿Ok? ¿Listo? Soy perfecto Hoy tengo una canción Para que escuchemos Tengo una canción Ochentosísima Ochentosísima Que a mí me encantaba Ícono Gay La canción Ícono Gay En su momento El grupo Era muy conocido Fue argentino Varias veces Pero mega gay Y en ese momento Piensen que los 80 Para nosotros Era todo nuevo No de ser gay o no Sino como que empezaban A salir Y a florar Todas estas cosas Todas estas situaciones Donde los artistas Y las personas gay Empezaban a salir Del closet Mucho más abierto Que en otra época En la época del HIV Cuando empezó Que se llamaba Sida La peste rosa Entonces era toda Una locura Bueno En ese contexto Apareció una agrupación Vamos agrupación Que hoy Mientras estaba haciendo Bicicleta El profesor En spinning El profesor Puso la canción Y dije No, esto va derecho Además es muy de viernes Muy buena onda Y la vamos a cantar Ya mismo Ya mismo Igual Esta canción Como todas las canciones Forma parte de la discoteca de Max Cuando volvemos de la canción Les quiero contar Mi percepción Cuando... Bueno... Eh... Better play ¿Qué? 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 ¿I me? ¡Gracias! 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 No me aguante, no me aguante, le puse la canción rápido, porque a mí me gusta. Buenísimo, Igreja Buenísimo, buenísimo, Igreja Buenísimo, todas estas canciones como les decía Antes forma parte De la discoteca de Max Durante el episodio, pero forma parte En Spotify, en la playlist Canciones del Día Desde Lejos 2023 Así que si vas a Spotify Le encontrás la playlist y te sumas A esta locura que se llama Desde Lejos También en las canciones que Escuchamos acá cada día ¿Qué onda? Estaba pensando ¿Viste cuando vos vas, por ejemplo Mi mujer, mi esposa, no digo mi mujer Ni mi esposa, mi compañera de vida Chicos, jármense, no se puede hablar, te das cuenta, ¿no? Mi esposa, ay no, mi mujer No, ¿qué pasa? ¿Cómo mi mujer? ¿Vos sos su hombre, acaso? Sí, sí, soy su hombre Pero bueno, mi compañera de vida Qué feo, compañera de vida Parece como que te está por morir, boludo Pero bueno, mi compañera de vida, mi esposa, chicos, basta Mi esposa chocó el auto, ¿no? Pero es media pelotuda Eso no tiene nada que ver Chocó Y me toca manejar a mí el auto chocado por mi mujer La gente cuando te ve Piensa que vos lo chocaste Y que manejas mal Eso me molesta ¿No? Me molesta Me molesta mucho porque yo no tengo nada que ver El chico le hizo mierda a mi esposa Encima hay choques que vos ves en los autos Que se mandó una cagada el que manejó Que no es que lo chocaron O no, ¿viste? No sé Como un rayón en la puerta de punta a punta Eso porque le pegaste una... Eso porque no viste la columna Hiciste marcha atrás ¿No? Es como hay choquecitos que son La óptica rota, por ejemplo Nada más que la óptica Porque hiciste marcha atrás o para adelante Y no prevé... ¿no? Un guardabarro suelto Tampoco te chocaron Te enganchaste con el cosito La lomadita esa cuando estacionás Hay algunas cosas en los autos Que demuestran que no sos bueno O buena manejando En mi caso, mi esposa que chocó Entonces tuve que llevarlo a cambiar la rueda Y había chocado mucho, mucho, mucho Y era obvio que era un choque que era de... Tontuelo Tontuela en este caso Entonces vos vas manejando Y todo el tiempo decís Cuando te miras a otro auto decís No, no, haces con el dedito Yo hago con el dedito No, yo no tengo nada que ver, ¿eh? Es como la de Ramón Díaz Yo no descendí ¿Viste? La de Ramón Díaz ¿Se acuerdan? Cuando estaba técnico de otro equipo Y fue a ver a River Y a otra cancha Y le decían como que descendió Y decían yo no, ¿eh? Yo no, ¿eh? Decían, bueno, lo criticaron mucho Pero tenía razón, boludo Tenía razón Como hincha de River sí descendió Como técnico no Eso es lo que quise decir Ramao Pero bueno, quedó... Bueno, yo lo mismo Yo no descendí Yo no choqué este auto Esta fue mi esposa Está chocando Es más El otro día Íbamos los dos en el auto Yo manejaba El auto lo había chocado a ella En un semáforo Intercambio mirada con el de al lado Que miraba el choque ¿Viste? Que miraba la parte chocada Y yo le hice la de Ramón Díaz Le dije yo no Y la señalé a mi esposa Se leí para la butaca Del acompañante Como diciendo Ella fue ¿Entendés? Como diciendo Yo no tengo nada que ver Ella fue Yo no fui Fue esa No, me indigna Es como cuando vas en un auto Y otro Que vos vas de acompañante Y otro maneja mal Y vos El que maneja Se manda una cagada Y los otros autos Se enojan con el que maneja Pero Suponete Pasa el auto Por el lado del acompañante Que estás vos Entonces vos mirás Al que está enojado Porque el que manejaba Lo encerró O lo que sea Y te miran a vos Porque el que maneja No se hace cargo Y te miran a vos Y hacen que no Y te putean Y yo tengo que ver Yo tengo que ver Yo tengo que ver Yo tengo que ver Nada que ver Cero No es un turismo carretera Que voy leyendo la ruta No tengo nada Cero que ver Con la cagada Que se mandó Este pelotudo Que está acá al lado Y yo en general Cuando es así Empatizo con el enemigo Porque no quiero hacerme cargo De las cagadas De los demás Entonces cuando pasa Por el lado mío Y me mira Y se miro por la ventana Y el tipo está puteando Y le hago así Como qué cosa Qué cosa No sé No sé si soy un compañero Espectacular Un gran amigo Pero bueno chicos Esto es Viste Cómo es Acá La vida misma Esto es como Gran hermano No sé No sé cómo es Gran hermano Acá en Estados Unidos Acá en Estados Unidos El gran hermano Es distinto Al gran hermano De Argentina Es muy distinto Nada que ver Mi hija Camila La que cumplió años La que casi se muere Dos veces By the way Una de esas fallar Fue productor El gran hermano Acá Y veíamos Gran hermano Acá Y nada que ver En Argentina Es otro approach Acá es mucho De juego Mucha habilidad Pueden complotar Contra los demás En forma abierta O sea No está penalizado Eso Es nada que ver Mucho más Digamos Menos drama Que el de Drama Se pelean y todo Pero es menos drama En el sentido De rebuscado Como era El gran hermano En Argentina Tampoco agarchan Tanto Como en Argentina No sé qué pasa Chicos Bueno Yo me siento Muy reflejado Por el gran hermano De acá No el de Argentina ¿No? Fue el tema De agarchar Y todo eso Es Es bravísimo Una época Cuando yo hacía Stand-up En Argentina Hacía stand-up Y volvía muy tarde Porque cuando empezábamos A hacer stand-up Todavía no estábamos Entre otros grandes Íbamos a distintos Café-concerts Teatritos de 100 personas Supongamos Y capaz que hacíamos Hacía mi propio show Se llamaba ¿Cuál es su gracia? O el primero que hice Se llamaba Cinco mediantes Se llamó cinco Cinco mediantes Les cuento por las dudas Muy Muy Y bueno Y hacíamos por ejemplo Cinco mediantes A las de nueve a diez Diez y media El show Después capaz que clavaba A las doce Otro show A las dos de la mañana Otro show Iba de invitado A otros elencos Entonces llegaba A mi casa tarde ¿No? Y mis compañeros En ese momento Me decían Uy que bueno Vos estás casado Entonces ahora Llegás a tu casa Y está tu esposa Ahí en la cama Y vos te podés Acercar y garchar Esto me lo decían Un montón Como que lo tenés ahí Servía en bandeja Esperándote Y yo les decía A los chicos Pobre No me da mucha ternura Porque yo les decía Escúchame Yo llego a entrar A mi casa ahora Cuatro de la mañana Mi esposa está durmiendo Desde las doce Supongamos Once La llego a despertar Primero si llego a hacer ruido Para empezar Con las llaves Si llego a hacer ruido Se despierta Ya es para quilombo Imaginate Voy a tomar agua A la cocina Y con el vaso Lo apoyo fuerte La mesada de la cocina Y hace toink Y mi esposa se despierta Por ese ruido Ya es para problema Ya es para problema Imaginate si voy Y me le tiro encima Para agarchar A las cuatro de la mañana No, no Es divorcio eso chicos Eso no pasa En las películas Pasa nada más No hay forma Que alguien llegue De trabajar A la hora que sea Y se le tire encima Del cónyuge Que está durmiendo No que está mirando la tele Sino que está durmiendo Para coger Y yo te digo Ah sí Me encanta que me despiertes A las cuatro de la mañana Vamos a coger A más cuatro horas durmiendo El Hugo Que va a tener la boca ¿No? Todos, todos, todos Pero tenés un Huracán Catrina en la boca O sea No hay forma La baranda Que pueda haber ahí Más Sobre este es mi caso Que yo duermo Con la máscara esa Para no ahogarme Vení Me tengo que sacar La máscara de Top Gun ¿Entendés? Es un quilombo Mi esposa Que usa el coso ese Para cuando rechina los dientes Como esa De plástico En la boca Más el pijama No es que está vestidita Como Una baby No está vestidita De por no estar ¿Entendés? Estás durmiendo Con el pijama Dos media Un buzo El coso del De los dientes Cuatro frazadas No, olvidate No es A más les lleva Desarmar la gama No, se arma un quilombo No, no existe No pasa, chicos No pasa No pasa No pasa Si les pasa a ustedes Me cuentan Pero yo creo que no Amigos, amigas Tengan Uh, mirá que lindo Las montañas Estoy en la ruta Y las montañas Que se ven a la lejanía Pues no tan lejos Porque las veo Soy mío Pero así que no está tan lejos Tiene nieve Se hace frío de verdad Hace frío de verdad Hay mucho sol Mucho sol Hay un solo sol Hay muchos soles Está despejado Pero hace frío En este momento Debe ser aproximadamente Ocho grados Pito flauta O sea que las montañas Con nieve Qué lindo Bueno, amigos, amigas Tengamos un gran fin de semana Pasémosla bien Divirtámonos Estemos con quien queremos estar Haciendo lo que más nos gusta Porque la vida Es demasiado corta Para pasarla mal Cuando la podemos pasar bien ¿No? Mandémosle un mensaje A esa persona Que hace un montón Que no hablás Y que te acordás a veces Y te apaja Mándale un whatsapp Decirle Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué te va? ¿De qué? Te juro que te va a alegrar El día vos A ella Al otro A todos Es increíble Increíble Porque como les dije Al principio del episodio de hoy El destino Te hace Toinky Y de pronto Quedás tomando Comiendo asado Por una pajita Como hacía Stephen Hawking Entonces pasémosla bien Posta Nos encontramos el lunes En otro episodio El primero de abril No, no es el 1 de abril Es el primer episodio de abril ¿No? Le aviso porque Creo que es 3 el lunes Pero bueno, no importa Para más datos 3 de abril Que tengan un gran fin de semana Que tengan un gran fin de semana Mi nombre es Max Goldmer Che, si estás escuchando esto En Spotify Déjame en el ranking Dejá estrellitas No te cuesta nada Si estás escuchándolo en Apple Podcast Lo mismo Puedes dejar un review Puedes dejar estrellitas Que a mí me sirve un montón Realmente me sirve muchísimo Y obviamente Como siempre los invito Y las invito A que entren a Patreon.com Barra Gold de Max Patreon.com Barra Gold de Max Y te suscribís A la familia Desde lejos Sos parte del club Desde lejos Me ayuda Tremendo Es un dólar por semana No es nada No es nada Vos podés hacerlo Dale Además te bajas cuando querés Eso también es bueno ¿Vos querés decir algo, mero? Estoy muy contento Bueno, vale Adiós Yo les voy a decir Perdón Adiós